La pareja presidencial Foto, S-A-U-L-L-O-E-B-A-F-P, Getty y Machís Compartir El presidente Donald Trump publicó en su cuenta oficial de Facebook una fotografía donde está tomado de la mano de la primera dama Melania Trump y un somero mensaje que desató polémica entre usuarios de esa red social. Juntos estamos construyendo una América más segura, fuerte y orgullosa, dice el mensaje que acompaña la imagen. Un gran número de los mensajes fueron en apoyo a la pareja presidencial, de la que destacaron el porte de la primera dama y los logros del presidente Trump, aunque hubo varios que cuestionaron al mandatario por su labor en el gobierno, principalmente su retórica hacia inmigrantes. Además de cuestionarlo sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, sobre lo cual hay una investigación en curso que lidera el fiscal especial Robert Mueller. Facebook es una red social poco usada por el presidente Trump, que es asiduo a Twitter, pero en la primera se comparten videos y fotografías. ¿Qué estás haciendo sobre el hackeo de Rusia a nuestra red de poder? Nada, cuestionó un usuario. En medio de los mensajes de halagos, otros usuarios, como de Bestoy, preguntaron sobre políticas aprobadas por la administración Trump, como la impresión en 3D de armas. El presidente Trump había publicado en Facebook un video sobre Melania, de quien destacó su belleza y ser su compañera. El cartel Jalisco Nueva Generación presume su poderío en un video 31 de julio de 2018 Los mejores cuatro ejercicios para deshacerte de la papada. 30 de julio de 2018 Un mexicano conoció a una rusa en el Mundial de 31 de julio de 2018 Seis perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Más vale tarde que nunca Ganó la lotería en febrero 1 de agosto de 2018 Cómo deshacerte de los insectos en la casa 20 de julio de 2017 Seis anuncia nueva fuerza especial Del gobierno Trump 31 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Obama y Biden almuerzan juntos en un café de Washington 31 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Furia de Trump Desata a guerra con Superpoderosos Donantes conservadores 31 de julio de 2018 Los cinco mejores productos Así no te v Que lamentarás 30 de julio de 2018 Pasajeros del vuelo de Aeroméxico Se salvaron de morir por 4 minutos 31 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Los secretos de Melania Trump Para mantener un cuerpo sexy y saludable 31 de julio de 2018 Los secretos de Melania Trump 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 Gracias.